¿Cuál es la circunstancia que hay que hacer de frente? Obviamente es un partido muy bonito para uno que tiene la oportunidad de competir en la Liga Española pero ahora hay que magnificar las cosas a una cuestión colectiva de selección en donde creo que nos va a venir muy bien este tipo de encuentros. Nos va a ayudar muchísimo de cara a la preparación, a darnos cuenta cuál es ese nivel de élite que nos vamos a enfrentar, me parece que para lo que se viene en el Mundial es que es un momento en que tenemos que estar más finos, pues me parece justo bien. Hay unos jugadores nuestros que terminan Liga de la MLS por ejemplo y otros que estamos recién enrolados en competencia. Entonces, empararnos un parámetro de cómo estamos, de más o menos dónde pueden venir los errores al jugar a ese nivel y bueno, saber que todo esto es prueba y error y bueno, esperar a hacerlo bien donde cuenta. Yo él está bien, vino con la bota ahí puesta de su lesión y eso, pero está con buena actitud, está trabajando muy fuerte. Ya he tenido la oportunidad no solo ahora, sino antes cuando jugamos con el Betis de hablar bastante con él. Se está preparando muy bien y para nosotros ver a un compañero lesionado nos duele muchísimo y el hecho de poder tenerlo en el día a día y compartir con él, pues creo que es las dos partes, nos alimenta a nosotros y nosotros a él. Entonces, es bueno que venga a sentir y bueno, ya nos veremos. España radica principalmente sobre su juego colectivo, ¿verdad? Por supuesto, ha venido mejorando muchísimo desde el último proceso que tenían todos y me parece que a ese juego colectivo se le añade, para mí, un jugador que es algo diferente, que es Cisco. Yo creo que sí les da algo diferente, pero te repito, yo creo que colectivamente se han hecho las cosas bien y es un equipo, una selección que está fuerte, pero creo que tenemos nosotros también las armas necesarias para contrarrestarlo y para nosotros también hacer una buena presentación.